Este martes se pusieron en marcha los trabajos de la quinta sesión de la Red Global sobre prácticas de gobierno corporativo en empresas públicas, donde Max Diner Sala afirmó que en la actualidad uno de los grandes retos de los estados es eficientar y modernizar los sectores de empresas paraestatales a fin de maximizar su valor en beneficio a la sociedad. En el evento organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con el apoyo de la colaboración del Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Mundial, así como el Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea del Sur, Diner Sala destacó la labor de la OCDE en elaboración del documento que contiene las directrices sobre el gobierno corporativo de empresas públicas, que propició el intercambio de ideas acerca de los lineamientos que se deben seguir en pro de la evaluación y el diseño de empresas públicas. Por su parte, Ann Lowe, vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Propiedad Estatal y Prácticas de Privatización de la OCDE, señaló que las compañías estatales juegan un papel importante en países emergentes y tienen objetivos públicos para los mercados internos. Lowe indicó que las compañías estatales prevalecen más en sectores estratégicos como el energético, minerales, infraestructura y servicios. Dijo que la presencia de compañías estatales en empresas globales es un hecho porque hacen inversiones y operaciones comerciales en competencia con las privadas e hizo referencia a su crecimiento en los últimos años, ya que actualmente presentan una quinta parte de los corporativos más importantes a nivel mundial. La Red Global sobre Prácticas de Gobierno Corporativo en Empresas Públicas reúne a 34 representantes de Estados miembros que forman parte del Grupo sobre Empresas Centrales de la OCDE, foro multilateral que aborda las problemáticas de los países como propietarios de empresas con actividades comerciales, así como el diseño de mejores prácticas internacionales para enfrentarlas. En la reunión de dos días, se darán citas cerca de 120 participantes, entre ellos representantes de gobiernos centrales de distintos países, trabajadores de empresas públicas y expertos en las organizaciones internacionales.